Bueno, es como una introducción y una capacitación de natación de aguas abiertas, más que nada cómo se manejan y cómo son las competencias. Le vamos a estar enseñando a los adolescentes ahí cómo se realiza y cómo hay que manejarse en el río, más que nada por seguridad y enseñarles algunos aspectos técnicos, cómo se nada, cómo es el estilo crawl y cómo pueden ser las competencias, tanto si pueden ser como en circuito o de distancia de un punto hacia el otro. Bien, tenés que tener algún conocimiento previo, ¿cómo funciona? Más que nada saber flotar, pero ahí le vamos a estar ayudando a... Perdón. Ah, perdón. Vamos a estar enseñándole a flotar, a nadar estilo crawl y después los cuatro estilos, ¿no? Crawl, espalda, pecho y mariposa. Y más que nada cómo es la técnica en aguas abiertas. Y vamos a estar enseñándole la seguridad y cómo se usa el flota-flota, el torpedo. Y bueno, también necesito que vengan con malla, bueno, gorra y antiparra. ¿Y en dónde va a estar realizándose el curso? Vamos a estar realizándolo en el Parador Roma, en la playa Antonio. Va a ser de martes y jueves de una hora, una hora y media aproximadamente, a la mañana de 10 a 11. Muy bien, ¿cómo funciona el tema? ¿Es pago, es gratuito? Bueno, hay una pequeña cuota. Más que nada ahí en la página del Facebook, Natación Viedma, les van a estar comunicando cómo es el tema de la información y de la inscripción. ¿Por qué crees que es importante que los jóvenes aprendan a conocer nuestro río y a nadar y a realizar este curso? Bueno, más que nada por seguridad también de los padres, porque yo veo que cuando vienen a nadar, cuando vienen a disfrutar del río en el verano, tienen como una pequeña inseguridad de cómo son las zonas profundas, en dónde es peligroso, dónde se puede bañar o no. Bueno, más que nada recomendamos que se bañen en un lugar donde haya servicio de guarda vida. Y bueno, más que nada tengan mucho cuidado con el tema de las mareas, de las corrientes, de cuándo baja, cuándo sube y la topografía de la playa también, que es lo más importante. Bueno, entonces extendemos la invitación para quienes deseen sumarse. Comienza el 2 de enero y es una gran posibilidad para quienes todavía no conozcan mucho o de nuestro río, o lo conozcan pero quieran disfrutarlo de otra forma aprendiendo a nadar. Sí, sí, la verdad que estaría bueno que se acerquen, la van a pasar bien, más que nada para disfrutar. Y quién dice que en un futuro van a estar compitiendo, ¿no? En alguna competencia como es la Puenta a Puenta acá en Viedma, así que espero que se sumen.